Campana 1982, acá viví yo y ahí enfrente viví Anita y esa es la terraza, allá arriba, es la terraza donde hacía bailes mirá vos que loco jejeje así que y en Álvarez Jonte está el pool y no quiero ir para Devoto porque si no tengo que seguir contando miles de historias ni tampoco para Mataderos porque tendría que contar miles de historias más ya estuve en Mataderos otra vez viendo las pintadas que hay todos los lugares donde yo vivía hay pintadas muy puntuales lo cual significa que saben que no miento me censuran a propósito porque afanaron un montón de guita y bueno, se sabe cuál es el plan el plan es eliminarme y que las derechas saludablemente sigan con sus pactos de corrupción con diferentes sectores de izquierda y que si se diga que yo estaba delirado que tenía fiebre, que estoy loco que no sé de qué hablo cualquier cosa cualquier boludez menos la verdad pero la verdad es lo que estoy diciendo yo lo que estoy mostrando yo y lo que estoy narrando yo porque lo viví porque lo vivo y el boicot para que yo no tenga un centavo cada vez me caigan más embargos por luz, por agua, por gas, por todo prohibir exposiciones mías quemarme revistas robármelas hacerme emboscadas políticas con el portero ahí que se apellida Jiménez como Pérez Jiménez como Pérez se apellida algunos parientes míos y jugar una mezcla de confusiones así muy extrañas en fin alentar a la opinión pública a opinar en mi contra como hacía Darío Nicolás Moreles a espaldas mías con apoyo de la Martín Fierro y de otros personajes nefastos que abarcaban desde la más horrenda derecha hasta sectores populares o proteger a Biondini jugar el juego de los Luises de las Marías en fin toda esa mierda que hacen siempre